Primera vez, primera vez, primera vez y primera vez en el 48 Horas y primera vez haciendo un rodaje desde hace 30 años en Uruguay porque me fui del país hace años y ahora volver con esto, una experiencia espectacular con una gente divina que conocí acá, fue un placer. ¿Y cómo hicieron el grupo? ¿Cómo se contactaron todos entre todos? Mirá, durante la pandemia, hubo una pandemia, no sé si escucharon. Bien, yo estaba en Los Ángeles, de donde vivo, y acá de Cabling, un compañero de facultad cuando yo estudiaba acá, Rodrigo, que fue el que escribió el guión, me contactó para dar un curso, un taller desde Los Ángeles y lo hice así, primera vez que conocí a Cabling. Y ahora estando acá me convocaron para esto y bueno, acepté una gran duda de qué iba a pasar, que esta gente no conocía y todo el mundo increíble, realmente un grupo chico, muy bueno, todo el mundo dispuesto a aprender y hacer las cosas bien y pasamos muy bien. ¿Vos te dedicás profesionalmente al cine? Correcto, sí, yo produzco y dirijo y lo sigo haciendo, mi práctica privada, pero me gustaría colaborar más ahora estando acá, viendo cómo está Uruguay, que está muy bien y las ganas que hay de hacer cosas y el buen talento, tengo muchísimas ganas de hacer mucho más y de hacer propiedad intelectual original de Uruguay para exportar, o sea, yo en unos meses me voy de vuelta a Estados Unidos, pero quiero llevar mis proyectos de acá, me interesa poder hacer alguna coproducción y hacerlo acá. Nos tocó sin esa ficción que sin dinero y sin tiempo es complicado, por eso que fuimos para el lado de la comedia y lo resolvimos y a la gente le gustó, bueno, ganamos, así que nos fue bastante bien. Esto igual es un certamen que se hace internacionalmente en todo el mundo y ahora va, nos vamos representando Uruguay para afuera, pero yo creo que otra vez las cosas se hacen profesional, eso es lo que tenemos que hacer, apostamos a las estrellas y si llegamos a la luna, genial, pero hacerlo probó y acá hay gente que quiere hacerlo y hay gente que lo hace bien.